En misericordia, soberano y dueño de las almas todas, ya aprisiona el fuego, si están detenidas. En segundo encierro, son esposas tuyas, que en gracia murieron, si algunas delicias humanas tuvieron. Muévete a piedad, tu arrepentimiento, bien sabes, motor, que vuestros defectos lo tienen penando en tan cautiverio. Música 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 Música